Fernán Quirós lanza su precandidatura a jefe de porteño, quiero que cada día vivamos mejor. El ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, confirmó este viernes su precandidatura a jefe de gobierno porteño para las elecciones 2023 y, como anticipó hace algunas semanas, Quirós competirá dentro de Juntos por el Cambio junto a Jorge Macri Martín Lousteau, en la que sentenció, quiero ser jefe de gobierno para enfocar toda la gestión a lograr el bienestar integral de las personas. Quiero que cada día vivamos mejor en Buenos Aires, dejando de lado la política centrada en sí misma. Nos conocimos en una situación inédita, atravesamos juntos una pandemia muy dolorosa y aprendimos mucho en medio de tanta adversidad, dice el ministro porteño en la misiva que publicó en redes sociales. Voy a trabajar como lo he hecho siempre, abierto al diálogo y a la participación, firme en mis convicciones y valores, sin descalificar al otro, poniendo siempre primero a los vecinos y vecinas de la ciudad, sin perder la templanza y la búsqueda de consensos, con equipos profesionales, humanos y eficientes. Ese es el camino que me guía, plantea Quirós. En los próximos días, voy a estar por tu barrio para conversar con vos sobre los desafíos, las oportunidades y los sueños que tenemos para la ciudad. Quiero escucharte, quiero construir el futuro de nuestra ciudad. Y quiero que lo hagamos juntos, concluye el funcionario, adelantando su recorrida electoral por la ciudad de Buenos Aires.